Benito Celeste andando solitario, ya tiene 23 y eco consecuente Es típico protagonista de las historias de barrios, con una diferencia solamente Que lo hace distinto de Pedro Navaja, el que de Montana Tony hace diferente Benito va a terminar el tema sin irse de baja, su desenlace no será la muerte Pero una fecha oscura, recibe una noticia oscura, que habla de telefónica urgente Y de forma clara, escucho una voz agitada, de Fernando diciendo lo siguiente Llegaron sin capucha a las 8 pm, tu madre en la ducha, escucho que tumban las puertas como puede Trato de escapar, todo pasó muy breve, los vecinos dicen que nos dieron como 29 Y las rimas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Y las rimas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Y la paz escampaba, 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 escampaba